¿Tenías ganas de volver? ¡Hola! ¿Qué tipo de equipo ha buscado? Va a quedar muy contento con eso ¡La UNSA nos paga! ¡Démosle un buen espectáculo! ¡En marcha! ¡Contacto mínimo! ¡Vuelo por equipo! ¡Hoy es un buen día para combatir las cajas! ¡Esto es el pez! ¡Estoy recargando! ¡Vuelo por equipo! El Drone Aliado de Apoyo está activo. Scarab, aliado activo. El Drone Aliado de Apoyo está activo. El Drone Aliado de Apoyo está activo en el hidrolaboratorio. ¡Vamos! 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 ¡No paren! ¡Paguete de drones aliado en camino! ¡Hombre a metido! ¡Puerte 3D aliado en camino! ¡El drone aliado de apoyo está aquí! ¡Nada más! ¡El blanco ha caído! ¡El blanco ha caído! ¡Hemos perdido! ¡El blanco ha caído! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! El nuevo amigo en camino. El amigo ha lanzado un Q-A-V enemigo en los arquecedores. El orden aliado ofrece apoyo aéreo cercano. El nuevo amigo en camino. 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 El nuevo amigo en camino.